¡Hey! ¡Hola gente! Sean bienvenidos a este canal donde encontrarás datos curiosos, temas interesantes y de vez en cuando uno que otro video random, obviamente con mucho sazón y flow. Y por si acaso, no, 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 este canal no se convertirá en el típico canal de tops de información variada, y me refiero a los canales aburridos de tops, como por ejemplo, top 5 es el peor, top 1 es el mejor. No, mi objetivo siempre será traerles videos interesantes y divertidos, obviamente con el sabor ya prometido antes. ¡Cielos, qué macizo! Y si me convierto en algo aburrido o en algo típico, pueden dedicarme estas palabras, con confianza. ¡A mí se me hace que eres marica! Al principio de los videos de la sabrosura, quizás no serán los mejores, pero con el tiempo y ese apoyo iremos mejorando. ¡Que eso, peinalo por seguro! Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Si quieren seguir escuchando mi melodiosa y sensual voz, pueden suscribirse y activar la bonita campanita que está ahí abajo, para estar siempre al pendiente de los videos que se suban. A eso se le llama estrategia. ¡Esperen con ansias los próximos videos de este canal! Y bueno, sin nada más que decir, no olvides que he visto un video de la sabrosura, como siempre metiéndole el flow y sazón a los datos curiosos, divertidos e interesantes. ¡Eso me parece adorable! ¡Marica! ¡Marica! Que tengas un lindo día o una dulce noche. Nos vemos en la próxima sesión de Sabor. ¡Adiós!